Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse Y no olviden dejar su baba like, amigos Hola, amigas, hola, amigas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas A un nuevo video de Baba Nup Hoy estamos aquí con Nupchi En el juego de la reña, hola, Nupchi Hola, mamacita ¿Cómo te sumas a mi? ¿Cómo te sumas a mi? ¿Te compartiste una reña, Nupchi? No, 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 no Nupchi se ha convertido en araña Nupchi araña Por favor, mamacita Te lo pida por favor Nada sé La voy a pensar Nupchi Abuelito, por favor, ayúdeme No vayas por esa araña Esa araña es Nupchi Está en los árboles Ahí está el abuelito Mi abuelito No vayas así ya Te lo pido por favor Es que está escuchando ruidos Mi abuelito ¿Eres tú, Nupchi? ¿Acaso tú lo quieres atraer? Abuelito Ven para acá No, no, no Ahí salió que Nupchi era la araña Abuelito No vayas ¡Huele abuelito! No, no, no No, no, no Mi abuelito No, no, no No, 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 no No, no, no Tengo que huir ¡Qué sabroso abuelito! A mí no me convertirás en araña No me atacarás, Nupchi ¡Míralo, cabaña! Ya llegué No, no, no Rápido, rápido Ya empezó, ya empezó Tengo que conseguir las cosas, amigo Que Nupchi no nos atrape Somos tres jugadores Contra Nupchi Aquí es la llave azul Ok, aquí que tenemos Necesitamos la escalera Ok Vamos, vamos, vamos También necesitamos aquí para romper No, pocho Allá voy, allá voy Nupchi, Nupchi ¿Todavía no apareces? Oh, ya apareció Nupchi, amigo ¡Ya aparecí! No, Nupchi, por favor Te lo pido No nos ataques Somos unos buenos niños ¡Aquí huele, abuelitos! ¡Ay, allá está Nupchi, amigo! Aquí huele, abuelito No, ¿por qué te burlan De lo que le hiciste a mi abuelita, Nupchi? Porque quiero comer, abuelitos No, Nupchi No seas así, por favor ¡Vaya, cae un niño! No, Nupchi, maloza, no Atacó al niño de ahí No, Nupchi No, Nupchi No, no, no Ahí viene, ahí viene ¡Ay, qué bien, niñas! ¡Un abuelito! No, Nupchi Me las pagarás ¡Ay, ayúdame, Nupchi! No, Nupchi, por favor ¿Por qué le hiciste eso a mi abuelita? Porque estaba sabroso No, ya llenó todo de trampas, Nupchi ¿Por qué ponen muchas trampas? ¡Para capturarlos y comérmelos! Nosotros sabemos feo Yo sepo a cajita No, no creo Sí, sí, sí Porque soy muy cagón, Nupchi No creo que tal que sabes ¡Delicioso! No, yo no sé bien Yo no sé nada bien ¡El bien caído en mi trato! No, Nupchi, por favor ¡Ay, viene para acá! No puede echar No, este es verde Necesito la... Tengo la amarilla No puede echar Nupchi, ¿me perdones la vida? No la sé La voy a pensar No No, no puede echar, Nupchi Nupchi, Nupchi ¡Vaya con el otro amigo! ¿Se lo estás comiendo? ¿Sí? No, 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 no Se lo está comiendo No, no puede echar, Nupchi Está comiendo al otro niño Tengo que ir, Nupchi Tengo que ir de esa araña Come niños ¿Soy el último que quede? Creo que sí No, no, no Todavía quedan más ¡Ah, no, no! ¡Cayó en la trampa! ¡Rápido, Nup! ¡Párate! ¡Me mataré! Estoy cayendo en las trampas, amigos Esa Nupchi es muy poderosa Pero no tan poderosa como yo ¡El más! ¡Ah, te trapo! ¿Dónde viene, Nupchi? ¡No viene! Ok, ok, ok ¡Ay, ya no es tú cayendo en todas mis trampas! Eh, yo no, Nupchi Esta es la verde Ocupábamos la verde, amigos Ok, ok, ok Vamos hacia la verde Creo que la verde La ocupábamos A ver, a ver, a ver ¿Hacia dónde vamos, amigos? ¡Ay, aquí hay otra trampa! Esa Nupchi pone muchas trampas No te dirán la tramposa, Nupchi ¿Dónde estás, pelancito? No estoy en ningún lugar Estoy muy escondida Araña Nupchi Me voy a comer en cuanto te vea ¡Uy, aquí entró otra niña! Vamos, niña Tú puedes ayudarme ¡Ah! ¡Lévatela! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Nupchi, llévatela otra niña Hay otra niña por ahí A mí no me lleve Oh, creo que no me vi, amigos Miren, miren Voy atrás de la araña ¡Oh, me salvé! ¡Ay, hay otra, otra! No, 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 no No, no, chinello ¡Déjalo! ¡Pobrezo! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! No, no, pobrechito ¿A qué saben esos niños, Nupchi? Saben como abuelitos No, 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 no digas eso Yo extraño mucho a mi abuelito Mi abuelito Era mi inspiración Para ser un mejor Un mejor bebé ¿Dónde hay más niños? Ya no hay Ya te los comiste a todos, Nupchi Nupchi Tragona Oh, esta es la otra Que me falta Todavía tengo hambre ¿En serio? Creo que eres muy tragona, Nupchi Voy a encontrar alguna Y me lo voy a coser Ya vea No, 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 no No seas así, Nupchi Allí está Nupchi, amigos ¿Dónde está la otra llave? Creo que otro niño la agarró ¿No puede ser? Aquí está, aquí está ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Caí en la trampa, Nupchi! Rápido, rápido Ok, ok Esta es la que nos falta, amigos Vamos, vamos, vamos Oh, están llegando más niños Estos niños me van a ayudar a ganar Y tú vas a perder, Nupchi Estoy en el techo Espera tú, bebé No No, soy del tónico No puede ser No sé cuál llave tengo Bueno, no importa, amigos Vamos a llevarnos esta Esta nos falta A ver Vamos, vamos, vamos Avanchemos Dijo que estaba en el techo, Nupchi Una pocha Vamos aquí, aquí adentro ¡Oh, vean, amigos! Vamos a levantar esto Aquí necesitamos uno de los otros llaves ¡No, déjalos, déjalos! Esa Nupchi araña es muy achuchina Rápido, amigos Vamos a ponerlo hasta aquí Y activamos esto ¡Oh, esta es la verde! ¡Delicioso! ¿Se la comiste? ¡Delicioso! ¡No, Nupchi! Nupchi es un asesino Yo ya casi escapo, Nupchi ¿Dónde está este? ¡Tedete, pelón! ¡Adiós, Nupchi! Estoy escapando ¡Ya te vi! ¡No, no, no! ¡Adiós, Nupchi! ¡Adiós, Nupchi! ¡Adiós, Nupchi! ¡Adiós, Nupchi! ¡Viene atrás de mí! ¡Me quiero atrapar, amigos! ¡Tengo tres minutos para huir! ¡Vamos, vámonos, amigos! ¡Huyamos de aquí! ¡Allá viene la araña, Nupchi! ¡Es una araña muy poderosa! ¡Nupchi! ¡Adiós, ese fuerte, peloncito! ¡Me fui muy lejos, Nupchi! ¡Muy lejos de él! ¡Adiós, salió a troncillo! ¡No, Nupchi, déjalo! ¡Déjalo! ¡Él es mi amigo! ¡Tomen, tocobacha! ¡La araña! ¡El baile de la araña! ¡El baile de la araña! ¡Eres una araña muy lejos! ¡Adiós, ahorita que me recupere! ¡No lo creo, Nupchi! ¡Porque ya nos vamos! ¡Ya voy para allá! ¡No podrás, Nupchi! ¡Ya nos fuimos! ¡Adiós, Nupchi! ¡Está bien camino! ¡Van a ver! ¡Ya nos fuimos, Nupchi! ¡Adiós! ¡Aquí está el niño! ¡No, no, no, niño! ¡Huye, huye por tu vida! ¡La araña de la salida! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Adiós, Nupchi! ¡Mientras matabas a un niño! ¡Se te escapó un niño! ¡Adiós, Nupchi! ¡No puede ser! ¡Bueno, pero vamos a jugar otra! ¡A ver si ganamos otra! ¡Tú y yo tenemos que escapar juntos! ¿Ok, Nupchi? ¡Ok! ¡La araña me puso una trampa, Nupchi! ¡Rápido, Nupchi! ¡Muévete, muévete! ¡Está matando a alguien! ¡Listo, listo! ¡No! ¡Mató a alguien, Nupchi! ¡No, cuidado! ¡Ya puso la pila, la batería, en el lugar donde va! ¿En serio? ¡Muy bien, Nupchi! A ver, voy a subir por aquí. La araña es muy inteligente. ¡Mató a uno, Nupchi! ¡No puede ser! ¡Está matando a la parte de atrás! ¡De la casa! ¡No, mató a otro, Nupchi! ¡No, no, no! ¡Hay una llave aquí! ¡Es una llave naranja! ¡No puede echar, no puede echar! ¡Mató a otro y le echó el veneno! ¡Pero no se murió, Nupchi, la araña! ¿Dónde está? ¡Está dentro de la cancha! ¡Ten cuidado, Nupchi! ¡Es una llave púrpura! ¿Sabes dónde va? ¡No, no he visto ninguno! ¡Ya la vi! ¡Ya está, ya está! ¡Ya la salida, vámonos! ¡Vámonos, Nupchi! ¡Escapamos! ¡Ganamos la partida! ¡Hemos ganado, amigos! ¡Espero les haya gustado el video! ¡Nosotros nos vemos en un siguiente video! ¡Adiós, Nupchi! ¡Adiós, Nupchi! ¡Adiós, Nupchi!